Hablemos de motores Bueno, nos encontramos en pista a Tattoo a José Scott Vargas, piloto del campeonato nacional de motocross y bueno generaleño también, un gusto encontrarlo por acá, José Scott Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad primero que todo bonita carrera, bonita pista en el ambiente de Pérez de León verdad, hace no tenía el honor de participar acá en el pueblo y bueno, aprovechamos la oportunidad Bueno, y se sabe que usted es un piloto bueno, que constantemente anda en sus entrenamientos, en diferentes pistas a nivel nacional, cuéntenos un poco cómo ha venido el campeonato nacional de motocross en estos meses Bueno, el campeonato nacional estamos ubicados en la segunda posición en la categoría reina MX1 muy contento, verdad, con estar ahí, obviamente con sed de más, hemos tenido en varias ocasiones la disputa por el primer lugar creo que donde estuvimos más cerca fue en la última carrera en Corralillo Cartago lideramos alrededor de nueve, diez vueltas en punta y bueno, las cosas al final por situaciones que de carrera se me un rezagado invade mi carril y me me saca de forma y pierdo la primera posición cosa que son situaciones de carrera hay que preverlo y prepararnos más fuerte para las siguientes carreras que vienen sin embargo, escuché que bueno, te dejaste el segundo puesto sí, el segundo puesto en la en la carrera, verdad que fue la la quinta fecha y el segundo el segundo puesto en la general lo tenemos también cosa que estamos muy sólidos en ahí en eso en esa posición y solo nos queda atacar más en en las siguientes carreras tenemos una en quince días que es la séptima fecha va a ser en pista las vueltas de la Guasima una pista conocida o es una pista nueva es una pista creo que es de las más antiguas de Costa Rica pero es un circuito muy pequeño entonces nunca había estado habilitado para un evento nacional hasta ahora estuvimos haciendo contacto con ella esta semana entrenando probándola es un circuito muy cerrado similar a este muy similar pero con brincos más grandes es lo único pero muy parecido a los que estamos acostumbrados a participar en el campeonato de la zona su moto con una manga más o menos y un aproximado de cuántos pilotos corren en este caso en tu categoría alineamos alrededor de 30 pilotos de todo el país y de un gran nivel verdad no solo en nivel de Costa Rica sino con pilotos que que están muy bien rankeados en en Latinoamérica verdad rivales fuertes desde luego no dejan de faltar ah si eso es cosa de ese nivel verdad gracias a Dios tenemos el honor de compartir parrilla con grandes pilotos atletas de alto rendimiento y pilotos que de otras diferentes marcas verdad actualmente con cuál equipo estás Vargas agradecer a mis patrocinadores KTM lubricantes motorex llantas mitax uniformes FXR esas son las empresas que que me apoyan en esta en esta batalla verdad y es parte importante para tu batalla por supuesto importantísima primero Dios y segundo los los patrocinadores los que los que nos están impulsando a a participar en estos eventos y la verdad sin ellos no no se podría correr a ese nivel desearle mucha suerte Vargas muchísimas gracias y aquí nos seguimos viendo gracias a ustedes por siempre apoyar el motocross de la zona de Pérez de León pura vida hablemos de motor